El Banco Centroamericano de Integración Económica y el Instituto de Crédito Oficial suscribieron un acuerdo de financiamiento por importe de 150 millones de dólares. El Banco Centroamericano de Integración Económica y el Instituto de Crédito Oficial exportación e importación de empresas españolas en mencionados países. Con este contrato se promoverán proyectos que aporten a combatir el cambio climático, el desarrollo sostenible, el crecimiento, la distribución de la riqueza, así como la creación de empleo y aquellas iniciativas que se encuentren alineados con los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchísimo el desarrollo sostenible y crecimiento y distribución de riqueza y la creación de empleo. Estará destinado definitivamente a combatir y mitigar el cambio climático y a financiar proyectos que se encuentren alineados con las principales agendas globales para el desarrollo, entre ellas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, establecidos en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Considero muy importante mencionar que este nuevo acuerdo de financiación demuestra la fortaleza de la relación entre el ICO y el BESI, pues con esta firma ya, como decía mi grande financiero, ya es el quinto que hemos suscrito. Todos ellos han marcado dentro de una línea ICO Canal Internacional y con un importe de 414 millones de dólares. Esperamos que este nuevo acuerdo de financiación seguir contribuyendo con los países de la región por medio del desarrollo y fortalecimiento de los mercados, la creación de condiciones que se entienden en la inversión nacional y extranjera. Y por todo ello, y gracias también por incentivar a las empresas españolas a que tomen el salto del océano Atlántico e inviertan en países muy parecidos con igualdad de valores y que necesitamos de estas iniciativas verdes en nuestra región centroamericana. Para ICO tenemos una vocación eminentemente europea, pero también una vocación en América Latina que la implementamos con hechos y acuerdos como el que hoy nos trae aquí, dentro del marco de Canal Internacional que llevamos a cabo con otras instituciones. Pero si hay una institución que es un referente en la región, para el ICO, en el conjunto de los países, es vuestro banco, el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque con este quinto acuerdo ya son más de 400 millones de euros, como muy bien ha comentado Rubén. Para Noticias 12, Luisa Centeno.